Las potencialidades de nuestro país son infinitas. El Amazonas, el Estado de Bolívar, los Andes, los Llanos, por decir algunas de las regiones de nuestro país. Son potencialidades geográficas, son potencialidades que nos pueden llevar a hacer investigaciones en el área de la salud, en el área de la medicina. Imagínense todos los recursos que hay ahí en flora y fauna que aún no conocemos, que nos permitirían solucionar o por lo menos encaminarnos hacia curas de muchísimas enfermedades o en el mundo cosmético. Por eso tenemos que entender y saber cada día más las potencialidades geográficas que nos brinda Venezuela en cada una de sus zonas, pero también las potencialidades humanas. Los profesionales de altísimo nivel que hoy en día están en otras universidades del mundo haciendo investigación, que pudieran regresar a compartir esas experiencias con nosotros y los que se han quedado, que siguen investigando a pesar de las carencias en infraestructura, para poder realizar aún más descubrimientos. Hoy con Ronnie Velázquez, antropólogo, profesor y escritor, conversaremos sobre las culturas indígenas, América, el mestizaje y todos los temas correlacionados. Hola Ronnie. Hola, bienvenido. Para mí América es el continente del presente y del futuro. Para mí América es mestizaje. ¿Qué es para ti América hoy en día? América, como dicen los mismos europeos, es un continente de futuro realmente, en donde todo está vivo, donde todo es más amplitud, donde hay exotismo, hay alimentación, hay agua, hay vida en general. Es decir, abundan los recursos naturales. Abundan, por supuesto. Ahí en Venezuela mucho más. Ahí tenemos, por ejemplo, uno de los ríos más grandes del mundo, que es el Orinoco. Qué hermoso. Con 2.400 kilómetros de extensión, uno de los grandes estuarios, además que el Orinoco le da agua al río Amazonas, uno de los espacios geográficos interesantes de Sudamérica, de este gran coloso sudamericano, que es parte de nuestro espacio geográfico que vivimos. Por lo tanto, sí considero que América, que es este continente, llamado así desde 1507, es un continente de expansión, como dicen los pueblos indígenas. Hay un concepto indígena, inclusive que hablan de continente en expansión, que es Abiyayala. Ese concepto de Abiyayala se emplea por los pueblos indígenas también para hablar de este continente que nosotros desde el mestizaje llamamos América. Y Abiyayala, en lengua caribe, cuna, significa precisamente continente en expansión. Por lo tanto, es un continente maravilloso y nosotros debemos creerlo y amarlo, respetarlo y vivirlo, porque es parte de nuestra propia vida. De todos los países que conforman el continente, ¿cuáles son aquellos que tienen una mayor población indígena y cuáles son los que no tienen población indígena? Sí, en realidad... Aun cuando nuestras raíces, perdón, sean en origen indígena, después producto del mestizaje. Sí, todos, todos los que hoy llamamos países, después de los 200 años de la separación de Europa o de España, en este caso, o de otras naciones también. Entonces, sabes que América fue poblada no solamente por españoles, sino por portugueses, por franceses, holandeses, etcétera. Entonces, ingleses también. Entonces, y tenemos el Caribe hasta el día de hoy, que poco se habla. Cuando hablamos de América, a veces el Caribe lo ponemos en exilio. Y algunas veces lo incluimos, América y el Caribe, o Venezuela y el Caribe. Para mí América es todo, es incluyendo el Caribe. Y mi pregunta iba a ese conjunto de países. Ok. Pero ahí tienes el caso del Caribe, vuelvo a repetir, porque en el Caribe, no todas las islas que conforman al Caribe son países. Son algunas dependencias, pertenecen al Commonwealth, pero hay países como Cuba, República Dominicana, Haití, etcétera. Puerto Rico podría sirvirse también, entre otros espacios geográficos, que hoy pertenecen a Francia, a Inglaterra y a Holanda, especialmente. Es más, en Sudamérica tenemos las tres Guayanas, la que colinda con nosotros, que es República Cooperativa de Guayana, que se habla el inglés, al centro, que está lo que hoy es Surinam, que antes era dependiente de Holanda, lo que hoy es Surinam, que hablan el holandés, y más allá está todavía un espacio de Francia, que es Cayenne, que en lengua indígena es Marwain, y ahí también se habla, ahí se habla el francés. Pero en Francia se considera que ese espacio es el departamento de ultramar de Francia. Por lo tanto, y si nos vamos hacia el sur, tenemos al Coloso del Brasil, que tiene más del 50% de la población, perdón, del territorio, más del 50% del territorio de Sudamérica, como espacio de ellos, y ahí se habla el portugués. Todo lo demás es América Latina, desde el sur de los Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego. En ese sentido, estos que hoy llamamos países, para la pregunta inicial, que nacieron hace 200 años, digamos, o un poquito más de 200 años, pues tuvieron pueblos indígenas siempre, hubo pueblos indígenas siempre. Este continente estaba habitado por pueblos indígenas de ascendencia asiática, fundamentalmente, vinieron por el Estrecho de Berín, hace 60 mil años, y entraron a este continente. Eso está demostrado arqueológica y antropológicamente, y hasta lingüísticamente. Por lo tanto, este continente no estaba vacío, pero por ser uno de los últimos que se conoció para la visión europea, o para la visión de Occidente, se considera el nuevo continente. Que por eso es que se llama América, porque el concepto de América fue propuesto por un cosmógrafo alemán, Waldmüller, creo que se llamaba, y plantea que al decir Américo Vespucio que no eran las Indias, que no era un espacio de las Indias, sino que era un nuevo continente, entonces él propone que a Américo Vespucio se le dé ese reconocimiento de llamar a este continente América. Y de este continente, que es América, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿qué países conservan, tienen un fuerte o no tan fuerte componente indígena? Digamos que casi todos los países más grandes como México, por ejemplo, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, y Bolivia, digamos, ah, bueno, y Paraguay, por supuesto, son los países que tienen más población indígena. Otros países menores, como por ejemplo los países centroamericanos, aunque tengan, son muy minoría, en ese caso son minoría. si vamos del norte al sur, Guatemala, por ejemplo, es un país que también tiene una gran población indígena, ahora un poco mestizada, de origen maya. Luego sigue Honduras, que tiene también poblaciones indígenas significativas, por lo menos cinco o seis pueblos indígenas. Guatemala tiene más, tiene 36. Este, El Salvador, que ya no tiene indígenas, El Salvador, que es el más pequeño de los países centroamericanos, que apenas tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Nicaragua, que también tiene un considerable espacio en la costa atlántica, donde viven los indígenas mísquitos y ramas. Y luego viene Costa Rica, que también tiene población indígena, en la sierra de Talamanca. Luego sigue Panamá, que es el Istmo, que une Centroamérica o Norteamérica y Centroamérica con Sudamérica, que tiene también por lo menos cinco o seis pueblos indígenas, entre ellos los Guaymí, unos grupos que pelean muchísimo por su territorio. Están los Cunas, que viven en las islas de lo que se llama la comarca de San Blas y que se une con Panamá, porque sabemos muy bien que Panamá era parte de Colombia, perdón, Panamá con Colombia era una parte de Colombia y que fue separado del continente sudamericano. Y si vamos más al sur, perdón, Argentina y Chile. Entramos a Sudamérica, como ven, venimos del norte a sur, ya entramos a Colombia, que tiene bastantes pueblos indígenas, por lo menos en Colombia hay casi unos 45 pueblos indígenas. Luego bajamos al Ecuador, que también tiene por lo menos 25 o 30 pueblos indígenas. Luego vamos a Brasil, que para el lado, digamos, que Brasil no tiene una población extraordinariamente grande, porque no llegan a un millón de indígenas en Brasil. Para una población tan grande. Para una población grande y para un territorio inmenso. Claro. Luego, si bajamos hacia el sur, a Chile, también Chile tiene una población muy significativa, que son los mapuches, que son los que siempre pelearon por un territorio. Hacia el norte también hubo poblaciones indígenas, como los Kunza, que vivieron en los desiertos. Ahora ya no tanto, ahora se han mestizado. Si bajamos más hacia el este, digamos, está Argentina, que prácticamente Argentina, quedan algunos remanentes indígenas, también mapuches, que son los que comparten territorio con Chile, y el Uruguay, que no tiene absolutamente nada de indígenas. Volvemos al norte, al Brasil, donde realmente allí se concentró una gran población de indígenas que vinieron de esa migración de los 60.000 años, bajaron hacia la Antártida, digamos, lo que hoy es la Antártida, luego subieron por los grandes ríos y se establecieron en el espacio que hoy ocupa la Amazonía. Ese espacio de la Amazonía es maravilloso porque ahí se han juntado y se han relacionado muchísimos pueblos y de ahí han surgido una cantidad de pueblos que siguen la migración hacia el norte. ¿Y Venezuela? Venezuela es parte de esa migración. Todos los pueblos indígenas de Venezuela vienen del sur. Todos. Es más, están las culturas que son arahuacas, la familia arahuaca. ¿Cuántas familias quedan en Venezuela? Seis familias lingüísticas definidas y también hay algunos aislados como los de Yanomami, por ejemplo, que tú bien conoces, son pueblos que no están clasificados hasta el día de hoy, no se sabe su origen. Los Guaraos son otros que son inclasificados todavía y bueno, estos son pueblos y favorablemente, fíjate, hay dos pueblos inclasificados que son los que viven unos, los Yanomami que viven en las nacientes de Lorinoco y los Guaraos que son inclasificados que viven donde Lorinoco entra al mar y que pasa a formar parte del Atlántico. Entonces, esos dos pueblos, digamos, entre unos que tienen 30.000 años que son los Yanomami aproximadamente, más los Guaraos que tienen unos 3.500 años, se cierra, digamos, un ciclo de un espacio geográfico maravilloso que es el Lorinoco. Las familias probablemente más antiguas indígenas son los Yanomamis de América Latina o de lo que es de América, pero no... Digamos que de América los que viven como si viviesen hace 25 o 20.000 años atrás son los Yanomamis. Pero, digamos, como te estaba diciendo al principio, los pueblos indígenas que vinieron a este continente tienen 60.000 años. Lo que pasa es que muchas de esas culturas han ido desapareciendo. Mayas, aztecas e incas, básicamente. los incas ni siquiera se sabe cuál es el origen de los incas hasta el día de hoy. La población global indígena de Venezuela ¿cuánto asciende? Bueno, según el último censo dicen que llegan a casi un millón. El último censo es del 2011. Pero, realmente, yo considero que hay más indígenas. El mensaje final que le podríamos dar a la población criolla o, entre comillas, mestiza es que respetemos en primer lugar a los pueblos indígenas que todavía tenemos que sobrepasan el millón de seres humanos y que revaloricemos las lenguas de los pueblos indígenas y que hablemos de ellos como seres humanos que tienen también una cultura como la nuestra. Hoy conversaremos con el doctor Oscar Noya, médico, experto en parasitología o con especialidad en parasitología, con quien conversaremos sobre las enfermedades en la selva o enfermedades tropicales. ¿Qué significa hacer medicina en la selva? Significa muchísimo sacrificio porque las condiciones son totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados o a lo que se nos enseña en las escuelas de medicina en nuestro país. Casi siempre uno está metido en un hospital y la medicina en la selva, la medicina rural, es en condiciones que eventualmente pudieran ser bastante adversas porque uno tiene que aprender hasta qué puede uno comer en la selva si se queda sin comida o a manejar un motor a gasolina, a manejar una curiara, a entenderse con las comunidades ya sean rurales porque no todas las comunidades en selva pueden ser indígenas y bueno, entender también cómo es la cultura de los indígenas, cómo es la cosmovisión de los indígenas para uno comprenetrarse con ellos y que ellos lo perciban a uno con muchísima confianza que haya también se crea una amistad. La medicina en selva tiene que traspasar todos aquellos prejuicios que nosotros hemos tenido en la escuela de medicina independientemente cuál sea, la medicina en selva tiene que ser una medicina de educación exclusiva porque estás... Es decir, verdadera vocación. Verdadera vocación porque estás día y noche atendiendo pacientes. Bueno, tiene momentos de descanso, claro, está y de disfrute en la selva pero tiene que... Las condiciones son muy duras. Pueden serlo, a mí porque me gusta porque he estado desde muy pequeño, desde la barriga de mi madre porque mis padres también son médicos de... Y te viene por herencia. De rurales, viene por herencia y siempre me ha gustado mi... Mi porcentaje para hacer medicina, para estudiar la carrera de médico fue para hacer medicina en selva. Y con una querencia, con una atracción que yo creo que va a ser hasta los últimos días de mi vida por el Estado Bolívar y por el Estado Amazonas. ¿Y hay suficientes médicos? No solo a nivel rural sino específicamente en el Amazonas que entiendo tienen un centro de investigaciones. Sí, hay un centro de investigaciones que es el CAICET, Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales que se creó en la década de los 80 y depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Aquí hay una... Hay un staff de médicos o de investigadores, no todos son médicos que han sido, bueno, profesionales maravillosos que se han abocado a vivir en el Estado Amazonas. El CAICET también tiene un poco de actuación en el Estado Bolívar y en el Estado Apure como Estados Fronterizos y, bueno, ellos no controlan específicamente a todos los médicos. Eso lo hace la Dirección Regional de Salud del Estado Amazonas. Y hay épocas, varía mucho la estancia de médicos en Amazonas por múltiples condiciones porque la complejidad de Amazonas recae en un problema de mucha logística por combustible, por embarcaciones, por horas de vuelo de helicópteros, de avionetas. Sí, que además es por sí costoso. Claro, y no todos los médicos quieren ir para allá. Entonces, hay variaciones en cuanto a la estadía de médicos allá. Hay épocas que hay muchos médicos, hay épocas que ha habido pocos médicos. Se estiman que los Yanomamis son, entre Brasil y Venezuela, unos 30.000 individuos. Y, bueno, aquí en Venezuela la gran mayoría de las comunidades hemos tenido acceso. El problema es a las comunidades que todavía no hemos tenido acceso en el Alto Orinoco. Todavía el sistema de salud o el Estado, todavía no hemos logrado encontrarnos o, sí, ubicar... Hay comunidades totalmente vírgenes donde no hay, donde no ha estado en el mundo occidental. Sí, sí, sí las hay, sí las hay todavía. Pudiésemos estimar incluso unas 20, 50 comunidades en donde el sistema de salud, que es la punta de lanza del Estado en el Estado Amazonas, no ha llegado, no ha llegado todavía por las condiciones adversas de la logística. ¿Qué ha traído para ti y para el equipo esos hallazgos, esa investigación con las comunidades de Yanomami? Uno de los problemas es que hay relativamente pocos investigadores en la zona y la Amazonía venezolana, la Amazonía global es un campo muy diverso para investigar desde el punto de vista geológico, vegetal, animal y bueno, y lo humano en cuanto a lo biológico y en cuanto a lo antropológico también. Pero el beneficio realmente no, nosotros no lo buscamos como un beneficio para uno, realmente son beneficios para ellos porque si uno hace investigaciones de enfermedades de Chagas no es simplemente para uno publicar un paper, una investigación sino es porque la idea es que después a esas personas puedan ser diagnosticadas con Chagas. Tú le vas a hacer un aporte. Claro, ese es el aporte, que ellos antes no estaban siendo diagnosticados con Chagas porque se pensaba que allí no había enfermedad de Chagas. Hoy en día se sabe, entonces el médico piensa que dentro de las posibilidades de diagnósticas de una persona está enfermedad de Chagas o hidatidosis que es otra enfermedad que hay en la Amazonía venezolana. Antes no se sabía que había hidatidosis. ¿Qué es esa enfermedad? Hidatidosis también es un parásito que es un ciclo de vida del parásito bastante complejo pero tiene que ver mucho con unos perros de selva y con las lapas en la selva también y que eventualmente los indígenas pudieran, por el contacto tan estrecho que ellos tienen con la tierra, consumir huevitos de ese parásito. Llega a tracto digestivo y el parásito se aloja normalmente en el hígado y se crean unos quistes unas esferas unas pelotas en el hígado y también una enfermedad crónica que pudiese desencadenar en la muerte si alguno de estos quistes llegara a estallarse. ¿Qué le dirías tú a los estudiantes que te puedan estar viendo en este momento o a los estudiantes de medicina? Que no esperen a que llegue el ruralito que es la etapa de la pasantía rural dentro de la carrera está ruralito y después rural. Que no esperen a que lleguen a eso que empiecen desde tempranas edades dentro de su carrera a tener contacto con las comunidades y más por las comunidades que más lo pueden necesitar que son las comunidades creo yo indígenas principalmente en los estados Amazonas y Bolívar. Esperanza yo creo que la juventud uno de los valores principales es la esperanza no la pueden perder menos en este momento país. Charles Bruer Carías descubridor investigador explorador y escritor Charles tú eres explorador descubridor aventurero ¿qué es eso? Muy interesante tu pregunta porque me permite hablar y distinguir y deslindar varias cosas en estos conceptos que la gente confunde mucho obviamente que no soy un aventurero no me parece pero soy un descubridor y un explorador ¿cuál es la diferencia? el aventurero sale a hurgar ver a transitar por el mundo de una manera muy mezquina egoísta para obtener un placer personal en lo que observa el explorador va con el objeto de encontrar algo y transmitirlo un explorador no puede estar solo un explorador no puede ser un explorador de algo que nadie va a conocer lo que viene después es ser descubridor el que descorre el velo el que quita el velo de algo que ha estado oculto por siempre y que de ahí en adelante va a hacerse presente ese descubrir ese acto de quitar el velo es un acto de creación porque antes de que uno haya mostrado algo al mundo que nadie había visto antes nadie había imaginado antes que existiese eso no existió y desde ese momento en adelante empieza a existir empieza a tener posición en el mundo para siempre llega un momento en que las personas empiezan a creerse adultos y no a explorar más ni descubrir más sino asumen un rol el rol de haber terminado con todo y creerse que saben algo entonces son abogados son ingenieros son odontólogos son médicos pero también son necesarios en una sociedad sí, sí pero estamos hablando de una actitud que debe prevalecer en todas estas profesiones la actitud de estar descubriendo permanentemente en sus propios campos y esa actitud de ser un niño permanente en todos esos campos lo que permite es que tú seas un descubridor porque el momento que tú tengas una cosa y la puedas compartir y llevarla mira lo que acabo de descubrir y lo compartes con el mundo y haces el protocolo de la publicación que se requiere en ese momento tú has dado el mundo algo de tu vida de tu parte para compartir haber cambiado a Nepal por esto de Yequana fue para mí lo más extraordinario que ocurrió en mi tiempo y me fui a vivir a la selva con ellos y viví como un hombre Yequana dentro de ellos aprendiendo de su cultura ¿cuánto tiempo? esa primera vez como un año ¿ese fue el principio o los primeros pasos del Charles ese fue el primer paso explorador en la Guayana venezolana y como explorador pero lo interesante es que yo llegué allá con la idea de que yo era un explorador victoriano del siglo pasado con una superioridad de nacionalidad o de raza o de conocimiento porque yo tenía tres carreras universitarias y yo era el hombre que sabía y fue precisamente en esa comunidad que yo recibí el impacto que me transformó en un aprendiz en vez de ir yo a enseñar en vez de tener la pretensión de enseñar una religión en una comunidad empecé a aprender de su religión o sea que yo iba con un grupo de misioneros y el que salió misionizado comprendiendo la selva de otra manera fui yo y fue ese conocer y ese como me dijo uno de ellos para insultarme y darme por ponerme en mi puesto me dijo tú sabes tú para nosotros eres como un niño tú no sabes absolutamente nada tú sabes comprar cosas pero no sabes hacer ninguna y me dio la espalda y se fue claro yo ya sabía hablar la lengua y eso fue para mí algo un impacto tan grande que me tomó días en asimilarlo hasta darme cuenta que verdaderamente yo era un consumista pero no era un creador yo podía comprar cosas pero no las podía poseer yo podía adquirir pero no tenerlas yo podía tener un televisor pero no sabía cómo fabricarlo ni cómo era la manera como trabajaba viviendo con esta comunidad empecé a entender lo que era ser un creador ser un productor ser una persona que puede vivir en un entorno como ese considerado como hostil y poder subsistir en él te emociona cuando hablas de Venezuela porque es Venezuela y te brillan los ojos ¿cuántos años tienes tú cuando hablas ¿cuántos años tengo yo? cuando hablas ah no yo soy un niño como 10 soy un niño permanente en el sentido que me asombra todo César Barrio me dijo ya que tú te la das de descubridor y de explorador aquí en tu casa tú podrías descubrir algo ¿cuánto tiempo me da? un minuto ¿y qué descubriste? una rana nueva para el mundo ¿en tu casa? pero la describió él ¿cuál es el suceso que más te perturbó que más te preocupó o la experiencia más dura en una de tus expediciones? ¿en expedición? sí oye es fácil mi mejor amigo se ahogó en una expedición porque esos son los riesgos de descubrir estaba conmigo y no estaba yo al lado de él en ese momento y se ahogó por una imprudencia y el momento más grato tu mayor descubrimiento tu emoción más grande eso sí me permite hablar de una cosa extraordinaria porque tu pregunta es una pregunta que permite una ambigüedad completa y yo voy a tratar de ser preciso y en esa precisión va la ambigüedad el momento más importante de una expedición para mí fue el descubrir el comunicar el transmitir el crear crear formas crear plantas crear flores crear cavernas que nunca nadie ni siquiera se imaginó eso es lo ambiguo y lo específico ¿cuál? lo específico es que cada expedición tiene su máxima importancia cuando yo estuve en la cima de Sarisariñama que son unos agujeros maravillosos que entrabas por redes los más grandes del mundo y estaba abajo en el fondo de ese agujero viendo hacia arriba y viendo como un ojo eterno que estaba adentro yo sabía que podía quedarme atrapado allí pero podía salir a la luz y dar a conocer lo maravilloso que encontramos adentro era una noticia para el mundo cuando estuve en el Autana dentro de la caverna en el Autana que resultó ser la más antigua de mil millones de años de antigüedad me llené de un la gente lo llama de una energía yo no creo en ninguna de esas cosas ni malmetismo ni energía pero me llené de una felicidad tan extraordinaria sabiendo que tenía en mis manos un conocimiento que iba a aportar después cuando estuve con un grupo de doce amigos doce amigos ¿por qué? descubriendo una caverna la más grande del mundo en Cuarcita ahorita y la más grande de Venezuela claro pero había visto en un viaje en helicóptero algo que me llamó la atención sobre una montaña una montaña enorme una montaña que es tan grande que si tú agarras un automóvil y esta es la montaña y arrancas teóricamente sobre la montaña y recorres una hora a cien kilómetros por hora para atravesarla imagínate la dimensión de esa montaña esa montaña tenía doce nombres doce cumbres que son Eruoda Murei Tirepón Churi Acopan Amuri Acparamant Tornó Abacapa Apacara Upuigma y Angasigma esas doce cumbres con ese acertigo era para una persona que no conoce algo totalmente insondable pero para mí cada uno de esos nombres cada una de esas letras si esto fuera tenía una posición en esa montaña y vi un pequeño agujerito y le dije al piloto helicóptero quisiera que dieras una vuelta para hacer una fotografía y cuando nos acercamos a aquel agujerito resultó que estábamos frente a algo extraordinario una caverna tan grande con espacios tan gigantescos que por ejemplo un centro comercial como el Sanvil con todos sus estacionamientos todas sus tiendas enorme donde uno se pierde cabría en una sola de la galería y eso eran 23 kilómetros de galería claro o sea algo extraordinario tan alto que ninguna de las linternas que teníamos podía alumbrar el techo o las paredes estábamos frente a algo que no tenía proporción ni nada no sabíamos que era y entonces tuvimos que eso fue una exploración pero no el descubrimiento exploramos observamos nos llamó la atención exploramos y después vino el descubrimiento que es la publicación que es el dar a conocer y se ha publicado con innumerables trabajos científicos un mensaje final para aquellos que sueñan que quieren descubrir que quieren crear el mensaje es un mensaje que es para todos no dejes de ser niño nunca trata de mantener ese fuego interior de conocer en tu propio campo no quiero decir el campo de los tepullos no quiero decir el campo de la selva en derecho en ingeniería en medicina mantén ese celo de estar descubriendo permanentemente salir a tu casa y ver que vas a descubrir salir a tu casa y encontrar que los árboles que están alrededor de tu casa cuáles son cuáles son los nombres los nombres de cada árbol de Caracas ¿por qué no? es una cosa que te va a enriquecer entonces pero si eres ingeniero estudiar más si eres arquitecto estudiar más el mensaje es mantente como un niño aprendiendo permanentemente que si eres de la tierra de la tierra